Bienvenidos a una entrevista veraz sobre uno de los pocos profesionales que con insistencia y diría también que con prudencia, lo cual es un mérito que destaco y unas circunstancias que reclamo. Iván Rodríguez, ex ministro de Energía, ha señalado el camino a seguir para que no lleguemos a este punto. Y sistemáticamente se ignoraron o apenas emprendieron muy pocas de las propuestas de él. Quiero empezar destacando, sin embargo, lo crítico de la coyuntura para ir por ahí. Una vez que le encontremos salida, no solución, a la coyuntura, hablar sí de las soluciones a larguísimo plazo que hay. Dos, cinco años como mínimo, dependiendo de que se las entienda para el tema que nos convoca ahora, la crisis eléctrica. Vean lo que dijo el presidente Novoa al enterarse de la negligencia, mentiras y engaños de su ministra de Energía y compañía. Porque no fue solo ella. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Hemos le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje. Porque hay, en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular, porque saben que la tenían perdida. Esto es una cosa muy seria. No solo porque lo dice un presidente de la República, sino por las implicaciones que tiene. El secretario de Comunicación fue más allá. Habló de que se habían vaciado repentinamente algunas represas Mazar. Hubo versiones de moradores de esa zona diciendo que constataron un súbito descenso de las aguas. Y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer. Es que si las alertas, las alertas, uno, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació, se vació en tensión. Dejaron correr el agua. Dejaron, abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron allí. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación, porque en este momento que está la fiscalía, son de carácter reservado. La pregunta para el técnico es tratar de las gracias y la bienvenida. Empecemos por ahí. Si hubo algún grado y alguna instancia de sabotaje, ¿se lo puede comprobar y cómo habría que proceder? Sí. Yo sugiero que es difícil realmente hablar de sabotaje para un técnico si es que no tiene todos los elementos de juicio. Pero lo que sí es fácil es solicitar una auditoría técnica a la administración del sistema eléctrico por parte del SENACE. No solamente a la actual situación, sino a la que sucedió en la época del ministro Santos. Y le voy a comentar algo. En noviembre, nosotros nos enteramos por redes sociales que el SENACE había solicitado al señor ministro Santos la disposición de las desconexiones, es decir, de los apagones, porque no había suficiente oferta de energía. El ministro Santos, después de 24 horas, dispuso que comenzaron los apagones. Porque salieron en redes sociales. Porque salieron en redes sociales. La diferencia es que ahora no sucedió lo mismo. Es decir, el SENACE no advirtió cuando era responsabilidad del SENACE advertir a la ministra que la situación no daba para más, que no había suficiente oferta. De tal manera que a mí me parece que hay que hacer una auditoría técnica, no solamente a la actual situación, sino a la que sucedió con esto. Para quienes no están familiarizados con el sector eléctrico, ¿qué es el SENACE y qué hace? El SENACE es un organismo técnico que verifica cuánta oferta tenemos de energía, cuánta demanda existe y cómo empatamos las dos cosas. ¿Quiénes lo integran? Funcionarios técnicos. Y ahí tengo un comentario. Lo ideal sería que se cambie la actual estructura del SENACE, que se le independice del ministerio. Es decir, que no dependa del señor ministro, de la voluntad del señor ministro para decir si deben haber apagones o no, o si se deben tomar ciertas acciones para que no existan apagones, porque ese es el objetivo. Si se hace una auditoría del SENACE, pueden llegarse a establecer los registros que demuestren que hubo una negligencia, olvido o complicidad equivalente a sabotaje. Sí, o una mala administración. ¿Una mala administración es un sabotaje? ¿Puede ser por ignorantes o puede ser por irresponsables? Pero puede ser sencillamente por una falta de atención. Pongo un caso. Darle Peripa. Puede generar 180 megavatios. Y hay apagones y genera solamente 50 megavatios. Entonces, nos preguntamos por qué no se sube la generación de la Peripa. Entonces, puede ser sabotaje, puede ser un error, puede ser una mala administración, o puede ser que debemos cambiar la estructura del SENACE para que no sea una sola persona la que decida, sino un cuerpo técnico de diferentes criterios que digan, oye, aquí tenemos problemas. Si en una revista, por ejemplo, para escribir el editorial, pues hay 10 personas que deciden. Entonces, no hablemos de un SENACE que debe anticipar los problemas que puede tener el sector. Es decir, se puede llegar a establecer si las causas de las cuales sospechaba el gobierno, en la versión que tienen o en la posibilidad que establece Iván Rodríguez, son ciertas. ¿De qué no sirve? Bueno, a largo plazo de mucho. A corto plazo vamos a hablar de cómo disminuir la duración de los apagones y el periodo de vigencia, para luego retomar esto. Porque el gran problema ha sido ese. Cada vez que había una crisis, se habló de los cambios estructurales necesarios, y concentrados en resolver la crisis, se postergaron los cambios. Ese es el tema de nuestra próxima hora. Gracias. Este espacio veraz se emite gracias a Serviseguros. Bienvenidos a esta entrevista veraz con el ingeniero Iván Rodríguez, ex ministro de Energía. En su época se llamaba todavía... Energía y Minas. Energía y Minas, ¿verdad? No eran recursos naturales. Ok. ¿Fue 2005? Hasta el 15 de enero del 2007, cuando hubo el cambio de gobierno. ¿Dos años, más o menos? Un poco menos de dos años. Ok. ¿Usted no tiene que ver con las responsabilidades de ahora por lo que no hizo entonces? Yo tengo que ver con la caducidad de Oxen. Y de paso, algún rato, porque él tomó la decisión, desarrollamos históricamente eso, decisión que yo apoyé de paso porque ellos incumplieron una causal del contrato. La gran discusión es si debía aplicarse o no la causal. No había que discutirlo, había que hacerlo. Si no, se cometió una ilegalidad. En fin, ¿en qué benefició al país recuperar ese campo para su manejo versus lo que luego significó la indemnización y el golpe a la inversión extranjera? Tengámoslo como tema pendiente, porque eso es muy importante cuando hablamos de inversión extranjera. Y usted el otro día me dio una explicación larga. Los pueden seguir en Facebook o YouTube, de vera, a su manera. Estamos en Vito TVO, por Extreme TV Cable, canal 15 o 709 de alta definición. Ese canal de Vito Muñoz cumple 10 años el próximo mes. Felicitaciones. Para nosotros es un honor estar en su parrilla. En DirecTV, el canal es 194 de Manavisión. Señala. Abierta tiene solo en Manaví. En Estados Unidos. Salimos gracias a Macro Digital. Este sistema tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. A nivel nacional, las radios son las de mayor cobertura. Caravana, 750 AM. Y Diblu, 88.9 FM. El horario es un poco flexible, porque decimos que va después del fútbol. Alborada, 90.3 FM. En Imbabura. El reprise es el domingo por extrema, 92.5 FM en Contopaxi y Tunguragua. Y bromeaba el otro día. ¿Quieren más? Pepsi Cola nada más. Veamos un segundo pronunciamiento que hubo del gobierno. Ya de la coyuntura para tratar de ella. El que hizo el ministro encargado de energía el sábado pasado, muy oportunamente, aunque mejor hubiese sido el viernes. En primer lugar, hemos convocado directorios para remover a las principales autoridades del sector eléctrico. Por directorio, hemos aprobado una resolución que, represada por mucho tiempo, impedía la contratación de nueva generación eléctrica emergente. Hemos activado 35 a 40 megas a la red eléctrica nacional, producto de los excedentes de autogeneración del sector privado, que inexplicablemente habían sido revocados por un oficio de febrero de este año. Hemos instalado en tiempos récords una unidad de gas en la estación Pascuales, que si es que no lo hacíamos, estaba programado para después de dos o tres semanas, en medio de una crisis energética sin precedentes. El decreto ejecutivo, además del acuerdo ministerial, nos permite agilitar los procesos de contratación en nueva generación eléctrica y el mantenimiento que el Ecuador tanto lo necesita. Adicionalmente, el decreto ejecutivo nos permite disponer de los fondos necesarios para ese objetivo. Nos hemos reunido con empresas internacionales de alto prestigio para la contratación emergente de nueva generación eléctrica. Esto lo vamos a hacer sin intermediarios y a precios justos. Varias precisiones, ingeniero, sobre las salidas de la coyuntura. La primera le va a parecer increíble, pero yo me acuerdo que el gobierno de Rodrigo Borja, y Neser existía en esa época, cuando estaba al frente un gran profesional que falleció recién. Donald Castellan. Eso. Se apeló al bombardeo de nubes. Y funcionó. ¿Por qué se ríen ahora cuando se habla de esa opción? Se ha consultado inclusive a una empresa mexicana. Aunque digan que no funcione, lo que sea que cueste, ¿no vale la pena intentarlo? A estas alturas todo vale la pena intentarlo. En relación a lo que dice el ministro encargado, lo habíamos comentado con usted en algún momento, que el primer paso... Debemos identificar el problema para encontrar la solución. El problema es económico, pero no de las empresas eléctricas de distribución y de generación, sino del país en general. Entonces, ya nos acostumbramos a que el Ministerio de Finanzas debite de las cuentas de Select y de Senel los dineros que ellos requieren hasta para pagar sueldos. Yo creo que sería importante transparentar todos aquellos débitos y si de alguna manera eso retrasó o impidió el mantenimiento de centrales térmicas. Qué importante. Es decir, Select y Senel en principio no serían deficitarias. Lo que pasa es que les drenan esa plata porque tienen liquidez cada mes. Venga para acá. ¿Eso? Claro, es que no son deficitarias porque si fueran deficitarias, las tarifas que estamos pagando serían demasiado altas. Correcto. Entonces, debo entender que el deficitario es finanzas que debita de las cuentas de Select y ellos muchas veces no pueden hacer mantenimiento. Entonces, es importante identificar el problema para ir encontrando la solución. ¿Usted tiene esa sospecha o esa certeza? Certeza. Tengo documentos que puedo mostrar en algún momento. Deme alguna idea en que dónde se origina, sin entrar en detalles. Es conocido que existe un convenio de liquidez que permite a finanzas retirar sin autorización de las autoridades, tanto de Select y de Senel. En las empresas de distribución hay dos tipos de empresas, las públicas y las sociedades anónimas. A las públicas, como son del Estado, el Ministerio de Finanzas le debita cuando requiere. A las sociedades anónimas, como Ambato, Quito, Cuenca, hacen y firman convenios, y si le debitan 30 millones, les pagan. A Senel no necesariamente le devuelven el dinero, ni a Select tampoco. Es parte del problema. Ok, gracias por esa explicación. Ya van tres aspectos que hemos analizado. No hay que descartarlo, dice sobre bombardeo de nubes el ingeniero Iván Rodríguez. Hay que transparentar qué hace el Ministerio de Finanzas con los fondos de Select y Senel. No quisiera que pasemos de la opción privada a la cual usted se ha referido antes. Hay una primera discrepancia. Se estima que tienen 50 megavatios como capacidad de autogeneración. José Pilegi me dijo hace dos días en el programa de radio que eso llega hasta 200 megavatios. Que el problema es logística para abastecerse de diésel a suficiente cantidad de combustible. Y segundo, que les den ese diésel no a 350, sino a unos 75. ¿Ve factible activar esa salida a corto plazo? Es algo que hay que hacerlo de forma inmediata. Yo no le podría confirmar si son 200 megavatios o 150 o 300. Porque sencillamente no hay un levantamiento, no hay un catastro de la generación que tiene el sector privado. Entonces, no es cuestión de mandar una comunicación o un correo electrónico al señor presidente de la Cámara de Industrias y decirle, oye, ¿con cuánto me puedes ayudar? Sino que debemos ir a los registros de compra de diésel, porque ahí sale quién es el que le compra. Entonces, yo identifico todos los generadores que existen, ¿no? Y yo me acerco, es decir, se necesita un liderazgo, una acción personal y decirle, a ver, ¿tú cuánto tienes? Tengo 100 kilovatios. 100 kilovatios pueden dar energía a unas 200 familias de escasos recursos. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Tu problema es combustible? Ok. Voy a hacer una unidad que se encargue solamente de solucionar el problema de generación privada y te va a dar toda la facilidad en combustible. Necesita flujo de escasos. Ok. Te voy a dar préstamo. ¿Qué otra cosa necesitas? Necesito que me ayudes cruzando cuentas porque no tengo dinero. Ok. En la parte tributaria crucemos cuentas, el IVA, lo que sea. Es decir, se necesita liderazgo y sobre todo gestión. No existe gestión. Quiero saber si los datos son correctos. ¿1000 kilovatios son un megavatio? Sí. ¿Aproximadamente a un generador eléctrico privado le cuesta o le consume 70 galones por hora el activarse? ¿Es eso cercano a la realidad? Sí. Varía de acuerdo a la eficiencia del generador, pero sí, podremos hablar. Y si el galón se lo dan a 1.75, significaría 120 dólares por hora de costo adicional para esa empresa. Pero desde luego no lo va a poner a andar 24 horas. Si lo pone a andar 5 o 6 horas al día de mayor caída eléctrica o de cortes, los 800 dólares que gaste diarios por eso, sé que depende de la empresa. ¿No se pagan con creces al no descontinuar su producción? Sí, definitivamente sí. Y desde el punto de vista del gobierno nacional, es más barato que comprar la energía a Colombia cuando Colombia no vendía energía. Ok. Vamos a la super opción, a la de las barcazas. El gobierno ha dicho que lo que van a conseguir es negociación directa, por ejemplo, con la famosa Car Power, que antes tenía intermediarios. Entre dos barcazas o una pueden poner entre 200, 250 megavatios. El problema es que esas empresas quieren un contrato mínimo por 18 meses, no vienen por 3 meses, por 6 meses, siquiera. El costo, dependiendo de las negociaciones, está entre 250 a 300 millones de dólares. ¿El Estado se puede dar el lujo de demorar o el exceso que se aprovechen estos individuos por la crisis vale la pena pagarlo versus la prolongación o extensión de los apagones? Me parece que este tipo de soluciones... Es que no son soluciones, son salidas. No son soluciones. A eso voy. Este tipo de soluciones temporales tienen que ser tomadas si es que simultáneamente se toman las medidas definitivas. Porque si no va a suceder lo de la ministra Rojo, que comenzó a llover y se acabaron los apagones. Por ejemplo, termograma... Perdón, ahí viene la otra. Es que usted lo mencionó. Creo que Santos que ha dicho, aunque llueva, los apagones no se pueden terminar. Si se llenan repentinamente en una semana, Masari y compañía, ¿se pueden acabar los apagones? Claro, si nosotros algunas veces entre abril y octubre tenemos hasta 95% de hidroelectricidad y usamos muy pocas plantas térmicas. ¿Por qué diablos este tipo ha dicho eso? Porque ya es necesario que el Ministerio de Electricidad sea independiente de petróleos. O sea, ¿quiénes son los últimos...? ¿Eso se debe hacer ahora? Claro. ¿Quién es...? Ahora. Basta una decisión del Ejecutivo. Separemos esta vaina. Eso es una decisión del Ejecutivo. Hablemos de quiénes son los últimos ministros de Energía. No, los expertos en petróleo. Y la última ministra ni siquiera sabía de petróleos. Entonces, yo creo que son decisiones que deben tomarse en forma inmediata. Entonces, volviendo al tema de las barcazas. Si usted no toma medidas como, por ejemplo, solucionar termogás Machala, solucionar toache Pilatón. Las plantas térmicas tienen más de 40 y 50 años. Entonces, cumple, adquiera 500 megavatios nuevos, ¿no? No tengo dinero, señor. Crédito BIF, crédito CAF, créditos de gobierno a gobierno, fideicomisos, blindados de finanzas para que no se le lleve el dinero. Con la generación de esa energía, usted puede pagar. Vamos en ese mismo orden. Con termogás Machala, ¿qué hacer? Puede hacer funcionar con diésel algunas unidades. Usted, en este momento, tiene 170 megavatios. Estuvo aquí la General Electric, habló con el secretario de la Administración. Usted puede... Dijeron que tienen un contrato firmado para 77 megavatios que nunca se atendió. Sí, yo creo que aquí lo que hay que hacer es, primero, un comité de crisis y que esté el sector privado para no depender de los criterios de los financieros públicos. En segundo lugar, hacer grupos de trabajo, termogás Machala, hacer una hoja de ruta y tener uniones periódicas con el Ejecutivo para que él vaya solucionando los problemas. Lo mismo con Tachi Pilatón, lo mismo con las plantas térmicas. Ahí va, Tachi Pilatón. Han resuelto darle yuca a los rusos. Querían subir en 52 millones de dólares más el asunto. No sé por qué día la van a terminar otros a menor costo. ¿Resuelve eso el asunto? Ayuda, ayuda. Es que usted suma 200 de Tachi Pilatón, 200 de termogás Machala, 500 de plantas térmicas. Usted tiene 800 megavatios de energía renovable no convencional adjudicados hace tres años. Vamos a eso. Lo de termogás Machala, ¿cuánto tiempo puede demorar en activarse? Usted en 12 meses puede tener 177 megavatios y en 18 meses puede tener 457 megavatios en total. Pero yo ahí le hago un comentario adicional. ¿Quiere una unidad para la exploración del gas del Golfo? Corpey lo ha ofrecido, pero el gobierno no toma la decisión. Guillermo Lazo ordenó que para noviembre del año antepasado estuviera adjudicada. Y tres veces tiraron abajo la licitación. ¿Por qué? Falta gestión. Para el campo de amistad. Alto grado de corrupción. ¿No es eso sabotaje de los proveedores o importadores de combustible? Por supuesto que sí. Ellos mandan allí en esa vaina. Ellos no quieren que proveamos más gas ni que vivamos más de gas. Es decir, son intereses. ¿Y que mandan en los ministerios de energía? Sí, sí, así es. O sea, los ministros son sus instrumentos. Usted debe crear grupos de trabajo con intervención de la empresa privada para transparentar la situación y que el ejecutivo esté al tanto. Para tenerlo claro, termogás machal a corto plazo, hablo de tres meses, ¿no puede generar más? Sí, sí puede generar en cinco meses. ¿Estos 77 megavatios que dicen los de General Electric? Sí, sí, sí. O sea, usted en cinco meses puede añadir 60 megavatios, por ejemplo. Cinco meses, ok. Funcionando con diésel, ¿no? Funcionando con diésel, ya. Después iba, ya que sigamos en termogás machal. ¿El gas que se necesita, dónde lo saca? Ya tiene el campo de amistad al lado, pero explorar, licitar, esa vaina es todo un proceso. Hay opciones, y algunos petroleros, yo no soy un experto en el tema, que reacondicionando ciertos pozos podría tener más gas natural y podría generar más. ¿Eso solo funciona con gas natural, no con GLP? Diésel, o sea, gas natural o diésel. ¿No con gas licuado de petróleo? No. ¿Eso no sirve? No, con gas natural. Ok. Toachi Pilatón, a medio camino, ¿en cuánto tiempo entregándolo a nuevos que lo completen? 12 meses, usted soluciona los problemas que tiene que solucionar. Es decir, los problemas están para ser resueltos. Entonces, cree una unidad, resuelve los problemas y usted en 12 meses tiene 200 megavatios adicionales. ¿De dónde saca usted que las termoeléctricas pueden generar 500 megavatios y cómo se daría? El dato que yo tengo es que no operativa, tienen una capacidad de 700 megavatios entre todas las termoeléctricas. Estos 500 a base de mantenimiento y reparaciones... No, 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 yo digo adquirir nuevas plantas térmicas porque usted tiene más de 400 megavatios obsoletos. Ok. Entonces, el negocio de algunas compañías es repararlo obsoleto. Cuando usted tiene un carro de 50 años, ya no lo repara, usted compra otro. No tengo recursos, voy a CAFA BID o hago préstamos de gobierno a gobierno. O sea, hablo de 500 megavatios nuevos. En mi casa le van a querer escuchar eso con amplificación que van a poner en mi cuarto. Yo tengo un Ford Maverick de 1970 que me empeño en reparar. Es un carro viejo. Y tengo un BMW 520 de 1980 que me empeño en reparar. Pero lo que usted dice es cierto. Es decir, el negocio de estos es reparar tecnología obsoleta. Así es, yo le hago un comentario. Si usted deja de operar una central por 5 años, si su carro de 1970 lo deja en un garaje 5 años, ¿usted lo va a utilizar? No, se deprecia más. Y me cuesta más repararlo luego. Claro, si usted está manejando un carro automático y de repente ese carro es de cambios, usted ya ni siquiera se acuerda de manejar un carro de cambios. Es lo mismo que sucede en el sistema térmico. Es decir, los operadores están ahí rascándose la barriga porque no tienen que operar y las plantas térmicas están sin mantenimiento 5 años. Entonces eso ya no funciona. Usted tiene que comprar más plantas térmicas y deben funcionar con diésel o con gas natural. Y eso va de la mano con una unidad que usted cree, una empresa pública, lo que sea, para que se encargue de la exploración del gas del Golfo. Después le voy a hacer una pregunta que ya se imagina cuál es. Sabiendo tanto, ¿qué hace aquí usted sentado? Pero antes, para tener claro esto, yo hablaba de que las térmicas tienen una capacidad no operativa de 700 megavatios, pero de ahí tendría que restar estos 400 que usted dice obsoletos. Entonces solo sobre 300 megavatios se podría hacer algo para reparar o darle mantenimiento. A lo otro no tiene sentido. Es decir, usted ya no puede reparar aquello que está obsoleto. ¿Cuánto cuesta comprar plantas térmicas? ¿Cuánto cuesta una planta térmica que genere 150 megavatios? Que uno referencialmente habla de un millón por megavatio. ¿Ya? ¿150 millones de dólares de una planta térmica con relación a los servicios que da? ¡Dale, vamos! Claro, y lo que sucede es lo siguiente. Así usted tenga suficiente hidroelectricidad, como algunas veces hemos llegado al 95%, es necesario por razones técnicas tener plantas térmicas en Guayaquil, en Santelena, en Manta, en Puerto Viejo. Absolutamente. Por variaciones climáticas, porque nosotros no controlamos las lluvias. Entonces nosotros no tenemos una buena regulación de voltaje. Y la gente lo sabe. O sea, no es que no lo saben, sí lo saben. Ok. Una cuestión antes de la primera pausa con Iván Rodríguez. Es primera vez en mi vida que lo veo apasionado a este señor. Es su tema, es su experiencia, es su conocimiento, es su sabiduría. Y también diría su contrariedad. Él es un hombre tan cerebral que no puede hablar de indignación. Pero me agrada tanto verlo tan metido en la materia y tan claro en lo que se tiene que transmitir al gobierno y a ustedes. Entonces, previamente, miren, esto fue lo que dijo Roberto Luque respecto a cómo comenzar a reducir o programar mejor los apagones. Otra cosa. Nos gustaría profundizar un poco sobre por qué se producen los cambios en los horarios planificados. Aquí está, por aquí está el director del SENACE, que es la institución que se encarga día a día, día a día, no necesito que hable, perdón. Pero es la institución que se encarga día a día de proyectar cuál es la demanda del día siguiente. Y ese día, por ejemplo, hoy estuvimos viendo la curva de la demanda y vamos viendo cómo se está comportando el consumo versus lo que proyectamos el día anterior. Y si hay cambios, hay que tomar decisiones. Ese es un aspecto, ¿ya? Pero otro aspecto que es muy importante es saber las lluvias. Ejemplo, algo que pasó hace una escasa una hora, el embalse de Coca-Cola Sinclair estaba por rebosarse. Y en lugar de dejar rebosar el agua, dijimos que sumamos toda esa agua para producir la energía y los cortes se fue, digamos, se adelantó la reconexión de energía, hubo más energía. Pero lo otro que puede pasar es que la demanda, el consumo de los habitantes sea mayor a lo que habíamos proyectado anteriormente y eso hace que nosotros bajamos. Yo no entiendo esto. Y más que nada, yo no sé si es creíble. ¿No es relativamente estable la demanda de energía en un país? ¿Por qué sale ahora con que de un día a otro hay cambios drásticos en la demanda o en el consumo? Y según eso es que tienen que mover los horarios y no pueden ser estables. Yo estoy en total desacuerdo con lo expresado por el señor ministro. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Si es que hay una programación de tres horas y por algún motivo hay más agua en Coca-Cola Sinclair, en vez de tres horas me racionan dos horas y media y está bien, pero que me cambien. O sea, ahora las llamadas son, oye, ¿a qué hora nos van a cortar? ¿Y en dónde hay servicio? No, entonces me puedo ir a tal parte para poder trabajar. O sea, eso es una locura. Yo creo que deberíamos tener un horario, yo ya me programo y ya sé a dónde ir para poder trabajar. El costo de la falta de programación, a pretexto de lo que se acaba de escuchar, es más caro porque hay que adicionarlo al costo de la falta de servicio de energía eléctrica. Ahí tienen un correctivo que hacer. Con más volvemos enseguida. E Iván Rodríguez es ministro de Energía. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola. Garantía de un año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. Vamos a hablar de por qué está bloqueada la inversión privada y desde cuánto. Con Iván Rodríguez, cuando sigamos. Nada supera los Tempo Dex. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. ¡Por fin vuelven los Tempo Dex! ¡Por fin vuelven los Tempo Dex! Esta es una entrevista veraz. Yo diría que es muy útil y esclarezadora respecto a la emergencia eléctrica. Permítanme agradecer a quienes hacen posible que lleguemos a ustedes todos los sábados a las 22 horas. Case de Autec Agrícola. Serviseguros. Tempo Design. Ambienza. Café La Mula Ciega. Y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos, digo siempre, no. Debería decir en cuyo piso 33. Grabamos, a pesar de que el programa por razones técnicas se graba antes, se emite completo. Escuchen a nuestro invitado, en una de las varias comparecencias e invitaciones que le hicimos. Anticipar lo que ahora ha desarrollado más. La necesidad de la inversión privada en generación eléctrica y los bloqueos que tiene. Aquí queremos ser serios, debemos insistir en algo que realmente vale la pena. O sea, debemos cambiar la matriz energética con respecto al gas natural, que sirve no solamente para la parte eléctrica, sirve para el sector industrial. Y si nosotros tuviéramos suficiente gas natural, transporte, que también podemos sustituir el GLP. Eso es a largo plazo, no por lo menos a mediano plazo. ¿Coincide usted en que las dos alternativas planteadas aquí son las únicas a corto plazo viables? Es decir, reparar las termoeléctricas, traer barcazas y seguir comprando energía a Colombia. Dependemos de Colombia, reparar todas las plantas termoeléctricas. Y yo insisto en la posición de los generadores privados. Pero sobre todo le doy mucha importancia al tema combustible. Porque usted puede tener plantas termoeléctricas operativas sin combustible y no funciona. Está claro. Y se lo está encarregando a Petroecuador. Ok. ¿Y José Albiar? No tiene el mejor criterio. Fíjense con cuánta anticipación advertía Iván Rodríguez lo que acabamos de escuchar ahora. Pero hay una parte que quise retomar y que solo topamos hace un rato tangencialmente. Usted propone, como visión de largo plazo, cambiar la matriz de generación eléctrica, apelando sobre todo mucho a gas natural. ¿Qué se requiere para eso? En este momento la decisión del Ejecutivo de formar un grupo de trabajo. Hay una propuesta de Corpey para hacer una licitación internacional con compañías de músculo financiero importante, con mucha experiencia en gas natural, para desarrollar el gas del Golfo. Ya, esa es la una parte, desarrollar más el campo de amistad. Del otro día hablé con un experto Ortiz, Raúl Ortiz, que vive en Texas, que habló de la capacidad no explotada del campo de amistad en un 80%. Lo otro, ¿habría que importar más gas natural si tenemos amistad o importar adicionalmente el LPG, gas licuado de petróleo? Si nosotros logramos desarrollar el gas del Golfo, tenemos capacidad suficiente, no solamente para la generación, sino para el sector industrial y hasta para el transporte. Raúl Ortiz forma parte de los asesores de Corpey y estamos nosotros en un grupo de trabajo apoyando esta iniciativa de Corpey y tratando de que el gobierno tome, el Ejecutivo tome la decisión. Es decir, si esto se desarrolla, usted ya no necesita importar más gas natural y sustituye de alguna manera al GLPG. ¿Eso puede tomar dos años? Puede tomar dos años, sí. Pero es que hay que hacer... Comenzar a producir. Así es. Ya. Si no se comienza, ahora es peor. Es lo mismo de siempre. O sea, mañana comienza a llover, nos olvidamos los apagones y después de seis meses me vuelve a invitar. Parece que no dijera nada, ¿no? Parece que nos rompe un plato y acaba con la vajilla, con su manera tan cáustica y serena de hablar. Esto dijo además Iván Rodríguez sobre un tema en todo lo que hay que hacer, que los procesos de contratación no son transparentes. No es impresión. Es certeza. No hay proceso aquí, yo no lo puedo probar, pero tampoco tengo ninguna duda. No hay proceso que sea transparente aquí en el país. Y parte del CERCOP. Yo no digo que la autoridad máxima del CERCOP, sino en sí el CERCOP. El diseño. Sí. Es decir... Está hecho para la corrupción. Entonces, yo por ejemplo, yo no soy contratista público, no se me ocurre. Es que no puedo dar comisión. Mi padre diría, claro y espeso. No, ok. ¿Cómo transparentar estos procesos y qué utilidad tendría el hacerlo? Hace diez días y menos, me llamó una persona que es contratista público y me dijo que tenía un concurso ganado y que ya lo estaban llamando para pedirle alguna colaboración. Bueno, ¿cómo hacerlo? Comencemos con los funcionarios, pues, ¿no? O sea, tengamos un análisis de los funcionarios que estamos colocando, ¿no? Si yo voy al Ministerio de Obras Públicas, yo no tengo la malicia de saber quiénes son los que tienen malos antecedentes porque técnicamente son buenos y hablan bonito, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que de repente los asesores de las actuales autoridades hablan bonito, pero como no tienen la malicia por no pertenecer al sector, caemos en lo mismo. Entonces, hay que transparentar, hay que analizar los currículum de las personas, porque aquí en el sector eléctrico todos nos conocemos, todos sabemos de qué pata cogeamos. Yo lo he advertido. Hablé de un calero, que es el brazo derecho de Uquillas. Hablé de un pardo que se cree la mamá de Tarzán y es viceministro de alguna cosa. Hablé de un ingeniero, William Bárcenas, muy conocido por ser el que recibe todas las propuestas y no canaliza ninguna. Tengo datos respecto a una Johanna Tomalá. Y cuando hice esa relación con pelos y señales de los mismos buitres que han volado sobre el sector eléctrico en los últimos tiempos y ahora están en las funciones, el ministro de Energía me escribió un mensaje muy escueto diciendo, tranquilo, son encargados. Pero el gran problema es que aquellos a quienes se les quiere proponer no se quieren embarcar. Y trascendió que uno de esos ha sido usted, que llamaron hasta Isabelita Novoa, que es tía del presidente, porque durante algún tiempo usted fue un puntal de los temas eléctricos del grupo Novoa, no sé si la versión se acierta, y que usted dijo que no. Entonces, ¿qué hacemos? Si no solo los que saben, sino que además los que son honestos, porque rara vez se reúnen las dos condiciones, ingeniero, y me es grato decírselo en la cara, desde los pocos técnicos probos moralmente y probados técnicamente que hay en este país, ¡se niega! En primer lugar, muchas gracias por sus comentarios. En segundo lugar, no he recibido ninguna propuesta. Es verdad que tuve el honor de trabajar con Isabelita Novoa en la planta de generación con bagazo de caña y no soy del círculo cercano del señor presidente. Estoy en la vicepresidencia de la Cámara de Construcción y lo que nosotros hemos ofrecido como Cámara de Construcción es nuestro contingente prestar nuestra colaboración desde afuera en un comité de crisis que nos permita transparentar a la ciudadanía los problemas Para resolver los problemas hay que conocerlos. De tal manera que no es verdad que me hayan propuesto, pero tampoco honestamente está en mi agenda porque se puede colaborar desde adentro o desde afuera. Al yo no ser parte del círculo cercano al señor presidente, nosotros podemos colaborar en un comité de crisis transparentando la situación. Le dejo por la aclaración, primero, y lo entiendo. Usted varias veces en este país se ha mojado el poncho y más de una lo dejaron caer sin paracaídas del avión. Lo entiendo. La otra cosa, esta idea de un comité de crisis urgente que integre también elementos del sector privado para dar seguimiento a lo que se está haciendo, es valiosa de implementar. Ya entiendo que en esta primera semana el ministro de Energía se ha estado asesorando, consultando y a la vez haciendo, preguntando, reuniéndose, apoyado por el secretario de la Administración Arturo Félix, con múltiples opciones y están llenos de ideas, de carpetas, de currículums, de sospechas, de advertencias, de saboteadores, de comedidos, de tramitadores, de intermediarios. Lo entiendo. Porque hasta sentarse en el barco mientras que no corcovea el potro, es muy complicado ubicarse. Esta propuesta que acabamos de escuchar aquí es valiosísima. Desde luego no pueden estar todos los días los empresarios en ese comité de crisis. Ahora hay una cosa que se llama esta cuestión. Zoom. FaceTime. No sé qué más. Más un delegado permanente de ellos que está en Quito y pueda estar así cuando lo llamen. Esto no es cualquier cosa. Por eso tenemos más enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al cero noventa y ocho siete quince noventa y cuatro veintitrés o en nuestro correo cotizavehículos arroba serviseguros punto EC. Dos opiniones muy distintas cuando volvamos. La de Mauri Intriago y la del inefable Fernando Santos Dalvite. Café La Mola Ciega El sabor del campo en tu mesa Encuéntralo Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case Con más de ciento setenta y cinco años de experiencia en el corazón de la agricultura Potencia, resistencia y versatilidad Líderes en su clase Eficiencia total del motor Tier 3 Tanque de ciento cinco litros y una cabina cómoda para largas jornadas En Autek Agrícola Garantía de un año sin límite de horas y soporte completo Farmal JX de Case Liderando el camino en la agricultura moderna Hay una buena noticia que es que el Fondo Monetario Internacional del Ecuador llegara a un acuerdo técnico para nuevo crédito por cuatro mil millones de dólares Es decir, estamos tapando un hueco para abrir otro y por ahora no queda más Es un alivio financiero Lo que se impone es que tras este anuncio que ha gestionado con mucha eficiencia y silencio por cierto el ministro de Economía Juan Carlos Vega haya una señal más clara de qué vendrá después No podemos seguir con la política al tapahuecos Vamos a entrar en otros temas importantes en este bloque de analizar respecto a soluciones de largo plazo que tienen que ver con qué significaría apelar más a energía solar con incentivos cómo la empresa privada puede animarse a invertir en la vertiente occidental no sólo en la oriental la que depende de las lluvias que van hacia la Amazonía y algo insólito lo que podría significar las luces de sodio del alumbrado público por las luces LED pero previamente Mauro Intriago otro ingeniero eléctrico del sector a quien hemos acudido con frecuencia para criterios oportunos como este Si tenemos que tener algún plan de diversificación de esta matriz energética que depende del oriente y que muy bien pudiésemos ampliar con justamente la generación fotovoltaica o solar te puede demorar de tres a seis meses y que lo hagan los privados porque sabemos que el problema de dinero impide las grandes inversiones por lo tanto si podemos masificar y de hecho lo hemos intentado con licitaciones o proyectos públicos de selección que ganaron licitaciones de 500 megavatios solares pero la falta de dinero impidió que estos proyectos arranquen están esperando un fideicomiso que permitiría la inversión privada y no ha podido solucionarse ni arrancar y algo mas todavía tres proyectos mas si esta billonaco también billonaco el aromo el aromo de galápagos no hay dinero entonces las distribuidoras no hay dinero de quien las distribuidoras que reciben el dinero del público no han firmado ni van a firmar el fideicomiso para pagar la energía de los inversionistas cuando terminen su proyecto pero si esa energía no la van a generar de inmediato hay que ver ya más macro las eléctricas especialmente SENEL que es el 65% de la energía del país tiene un contrato colectivo que lo estrangula y tiene una liquidez que hace años impide la inversión y como no le paga a CELEC CELEC no puede hacer obras y por lo tanto tampoco no hay infraestructura y no hay generación Hablando de Roma y Roma ¿es en verdad una alternativa a la energía fotovoltaica o la energía solar? Muchos creen que esto es solo una novelería para ciertas empresas ecoeficientes o para algunos ambientalistas que se quieren dar el lujo de poner en la terraza de su casa estas células que capten energía solar pero que no tienen ninguna repercusión en el problema de déficit eléctrico del país Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauro en lo que al concepto de paneles fotovoltaicos no solamente a nivel industrial sino a nivel residencial eso es una inversión que se paga en cuatro años pero lo que la gente no analiza es que al quinto año ese ahorro de energía es a la vena o sea si usted pagaba 200 dólares y le ahorra baja de 200 a 30 dólares su planilla de luz con eso usted va amortizando su inversión pero una vez que usted amortizó su inversión esos 170 dólares multiplicado por 20 años es un flujo que usted no lo tenía antes Ok para un domicilio privado su ejemplo está cerca de mi caso 270 dólares mensuales pago de energía eléctrica ¿cuánto me costaría si tengo un área de 250 metros cuadrados para poner paneles solares instalar algo de provisión propia como idea? Alrededor de 10 mil dólares ya más o menos y lo pago en cuatro años usted lo paga en cuatro años con lo que voy consumiendo menos y claro ¿no? y al al quinto año usted ya ese ahorro ya pagué lo meten en una cuenta de ahorro y ya ya no pago 270 pago 60 mensuales pero yo le agrego algo más yo le añadiría ¿no? que ese ahorro que usted tiene en paneles solares ¿no? se lo den o todo el ahorro que usted tiene de energía al año ¿no? se lo considera como un tributario una ayuda tributaria es decir usted deje de pagar impuesto a la renta por la cantidad de dinero que usted le ahorra al Estado fenomenal la otra opción que también mencioné ¿qué hacer para que haya inversión privada en las fuentes occidentales de captación de aguas y hacer más hidroeléctricas que no sean solo Toachi y Pilatón? incentivos tributarios pues es muy fácil el tema o sea falta de gestión la vertiente occidental compensa los malos momentos de la vertiente oriental entonces si a mí empresa privada me dice oye instálate 40 50 100 megavatios y además de eso no vas a tener 10 años de ayuda tributaria obviamente pues yo justamente es el caso de ahora está lloviendo por todas partes copiosamente menos por mazar de cañar para el norte llueve falta de gestión ok y lo otro que yo le averiguaba hay 90 mil luces públicas de sodio que controla CENEL y usted cree que cambiándose a LED en cuánto tiempo eso podría ahorrar cuánta plata y por qué una puntualización no son 90 sino 900 mil luminarias en las 11 provincias que manejas CENEL faltaba un cero 900 mil luminarias si usted cambia de sodio a LED usted ahorra por año por consumo por menor consumo de energía y por menos costos operativos porque usted deja de cambiar el aluminario de sodio que se daña que cuesta más o menos 50 dólares por luminario cada foco año o sea el foco más la colocación correcto o sea la mano de obra usted se ahorra 77 millones de dólares por año pero además de eso si cambia todas si cambia todas 77 millones de dólares por año pero además de eso usted libera o deja de consumir 100 megavatios que hablando en términos hidroeléctricos está hablando de 300 millones de dólares usted me va a decir pero no hay plata en el estado existen compañías yo conozco de datos certeros cercanos que hay créditos de 300 millones de euros porque son compañías europeas ni siquiera son chinas son compañías europeas que dicen déjame aplicar el reglamento de asociatividad y no es una contratación directa uno entra a una licitación internacional es decir no es que a ver yo te voy a dar esto no o sea yo hago la negociación de ahí es aprobado por el directorio de SENEL voy a una licitación internacional y si no hay nadie que tenga mejor oferta yo me las gano ¿en qué tiempo las instalo? cuatro años ¿de qué depende? de la capacidad de instalación SENEL solamente puede instalar 2.500 por mes yo tengo un cuadro que puede instalar entre 20 y 24.000 luminarias por mes o sea esa es la acción de la empresa privada ok ahora escuchemos al mago que resultó como siempre una catástrofe denle ahí está no tiene ningún efecto en el ministerio no se maneja el despacho de energía hay una institución que se llama el SENACE el Centro Nacional de Control de Energía que queda al sur de Quito es independiente ellos en su computadora tienen cuando va subiendo la demanda les piden a las generadoras que suban la generación para equilibrar ya cuando baja a las 11 de la noche dicen bajen la generación ellos manejan el SENACE la generación eléctrica no el ministerio entonces no sé qué van a hacer al ministerio a buscar ahí los adepiadores si no están ahí o quizás pueden estar en las mismas plantas no pero no en el ministerio así es que obviamente quiero que se investigue pero me sorprendió la reacción ¿de quién depende el SENACE ingeniero Iván Rodríguez? el SENACE depende del ministerio del señor ministro y hay reuniones semanales en las que el SENACE y todo el sector eléctrico le comenta al ministro o al viceministro realmente baja al viceministro porque el ministro como es petolero no le discúlpenme la expresión no le para bola de ahí que yo insisto que se necesita un ministerio eléctrico independiente de hidrocarburos y una agencia de regulación que emita la reglamentación respectiva independiente de todo entonces el SENACE ahí tengo otro comentario podría equivocarse el SENACE por eso es que yo solicito una auditoría técnica y el SENACE debería ser independiente del ministro para no depender de la voluntad del ministro o sea debería ser un organismo netamente técnico debidamente auditado que le diga al país señores esta es la situación y que tenga acceso directo al ejecutivo para decir oiga vamos a tener pagones en 30 días si es que finanzas sigue retirando y haciendo débitos de CELEC de SENEL etcétera es decir alguien técnico debe decir cuál es la situación del país y no depender de la voluntad política del ministro claro claro no no se saque la responsabilidad ahora a futuro podrá sacársela si se hace una verdadera autonomía e independencia del SENACE yo he dicho suficiente sobre este individuo y no quiero amargarme diciendo más y lo dije a tiempo y cuando estaba en plenitud del poder Guillermo Lazo lo ignoró eres corresponsable de esto también volvemos con la parte final en breve si tu vehículo está asegurado con SERVICEGUROS no tienes de qué preocuparte podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento permítenos asesorarte cotiza con nosotros por WhatsApp al 098 715 9423 o en nuestro correo cotizavehículos arroba serviseguros punto EC tras todo lo dicho cuáles son las conclusiones de Iván Rodríguez y cuál es el orden de prioridades porque todo es primero sí y simultáneo también por donde comenzamos a las 22 horas lo que le dijeron los ecuatorianos en la consulta es que queremos más seguridad queremos vivir en paz eso es lo que le dijeron los ecuatorianos el triunfo no es ni del gobierno ni de ningún otro partido pero no es de lunes a viernes y domingos la nueva realidad y percepción ciudadana es una distorsión de la realidad y en una semana más los números van a volver o el gobierno tiene que volver a hacer una estrategia donde comience a valorar los nuevos números post crisis energética entrevistas que hace en historia vea a los militares hoy desfilando en fiscalías de administración pública llamados por sus partes informativas resulta que el pueblo aprobó una cosa y ahora no sabemos cómo viabilizarlo no es que no sabemos lo que puede estar pasando es que vamos a recargar a las fuerzas armadas con una tarea que ni siquiera hoy tiene y preguntas que abren caminos y lo que dijo que nos iba a ayudar España Estados Unidos Israel la Unión Europea cuentan con nosotros hubo un evento donde fue la fiscal y fue el presidente digan que quieren estamos a las órdenes y nos vendieron un avión barato por 12 millones de dólares los gringos un C-130 esa es la gran ayuda que nos van a dar a su manera lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y Youtube RTU Vito TV Xtreme Canal 15 y 709 HD Manavisión Canal 9 Manaví Directivi 194 Radio Centro 101.3 FM Al verificar mi tiempo me di cuenta que nos queda solo para una idea final y conversaba en la pausa con Iván Rodríguez que me decía el problema no solamente es generación sino transmisión y distribución dos ideas fundamentales de allí existe un préstamo CAF de 200 millones de dólares que va muy lento y solamente sirve para construir líneas que abastecería al sector agricultor de la costa un 20% nadie está haciendo nada por un segundo préstamo que permita construir líneas para ese 80% estamos hablando de megavatios de 700 800 megavatios que funcionan con diésel y en lo que respecta a distribución ya aquí en Guayaquil es y en Durán en las áreas aledañas absolutamente difícil el crecimiento porque los transformadores están en su capacidad total entonces un proyecto inmobiliario no solamente debe buscar en donde están los usuarios o sea donde existe la demanda de usuarios sino también donde hay la factibilidad de servicios existe la solución que es el reglamento de su gestividad falta de gestión que permita al sector privado invertir en los generadores y no regalar sino que se hace un fideicomiso para recuperar de donde salen los recursos de la venta de energía del nuevo transformador las industrias no pueden crecer entonces si nosotros no nos enfocamos en la parte de distribución o sea subestaciones y no nos enfocamos en el tema de transmisión yo le doy dos años que vamos a tener problemas ya no de generación sino de transmitir y de distribuir porque en ciertas épocas del año comienza a llover vamos a tener excedentes y de repente le vamos a dar a Colombia buen precio pero esa energía no llega ni a las camaroneras ni aquí a Guayaquil medio en broma medio serio me decía un amigo oye Iván ya no voy a poder construir en Guayaquil o ir a San Borondón ¿por qué le digo? porque no hay transformadores con capacidad entonces estoy buscando o sea ya para un nuevo proyecto a ver dónde hay capacidad de transformador aquí hago el proyecto Ingeniero Iván Rodríguez gracias por compartir su experiencia y sus orientaciones a lo largo de toda esta hora gracias por demostrar que salidas hay a corto plazo soluciones y soluciones sí hay a largo plazo si ahora se empieza a avanzar simultáneamente en todos los frentes en esa misma línea le decía el otro día off the record a Roberto Luque algo que puedo compartir públicamente mire señor ministro esto puede ser un castigo y un reto para usted no deja de ser una prueba yo felicito su valentía su audacia también su perfil por ser técnico que de otra área es el ideal y su honestidad y corrección también véanlo él y véanlo el gobierno como la oportunidad de oro para hacer lo que tanto tiempo se postergó y poner un ejemplo ahí de lo que se sigue postergando en otros en otras áreas del estado con una ventaja ahora como la situación es tan grave como caímos tan bajo la gente va a entender el nivel de sacrificio y de esfuerzo que hay que hacer y hay algo más la gente acaba de decirle sí a la propuesta del gobierno en la consulta el 9 de 11 preguntas a pesar de la indignación que tiene por los apagones que si bien no pudieron haberse evitado se debían haber programado y acortado con una serie de acciones anteriores que muchos dijeron a tiempo no desmerezcan esa actitud de madurez de sabiduría de nobleza del pueblo al votar el domingo pasado y no confundir la bronca por la falta de energía con la necesidad de cambio en seguridad y otros aspectos de justicia no desperdicien el apoyo popular hasta la próxima semana Verás es posible gracias al auspicio de Serviseguros CASE de Autec Agrícola Ambienza Gestor Inmobiliario Café La Mula Ciega Tempo Design Bankers Club Transmisión simultánea Vito TVO Manavisión Macro Digital Televisión Caravana 750 AM Timblu 88.9 FM Alborada 90.3 FM Inbabura Extrema 92.5 FM en Tumurahu y Cotopaxi Autec Agrícola Tumurahu Jornal Certin